Música 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 Porque somos todos sobre la paz y no violencia, porque somos un Dios peaceful, ¡Hallelujah! President Obama, tú estás haciendo un trabajo maravilloso, te apoyamos, te apoyamos, te apoyamos, te agradecemos, en Dios nombre, ¡Obama! Laquila, tú estás haciendo un trabajo maravilloso, se refiere un impacto. Será unciendo valido por la 자연 de ellos. ¡Gracias!